Nos ponemos en contacto con Vanessa Balchuna, meteoróloga ella, que tiene permanente contacto con nosotros porque el Servicio Meteorológico ha anunciado una nube de humo que viene desde la Amazona tras los incendios y Vanessa, que está acomodando su cámara, está expectante y nosotros también queremos saber de qué nos tenemos que prevenir, cómo se va a dar esto, Vanessa. No sé si ya me estás escuchando y recibiendo. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Y bueno, realmente sí, hay una advertencia directa que se va a extender toda la jornada de hoy, parte de la jornada de mañana, en gran parte también. Las condiciones de avance del humo están todavía latentes, es decir, si bien el humo ha ido avanzando por lo que es toda la región norte del país, centro del litoral, lo va a hacer por el sur del litoral, centro del país restante, inclusive llegando a provincias como San Luis, parte de La Rioja, Buenos Aires, no solamente en altura, sino que también se puede llegar a percibir en superficie, lo cual tiende a complicar no solo la navegación aérea, sino también la circulación y todo lo que tenga que ver con problemas respiratorios y alérgicos, ya que obviamente la aspiración de humo en superficie es complicada. Entonces hay que tener mucho cuidado, principalmente entre las últimas horas, se puede percibir más el humo las primeras horas de mañana y durante la jornada de mañana. Por suerte no duraría mucho porque un frente frío está llegando, hay un adelanto de tormentas que pueden darse entre la tarde, noche, madrugada de miércoles, con lo cual tendríamos un descenso de temperatura después de las elevadas temperaturas de mañana que se esperan más de 28 grados, 29 en la región y obviamente la vuelta de condiciones más frías desde el miércoles. Bien, tomo el dato de que va a subir la temperatura, la aparición de lluvias, y cierro con esto, ¿se ha dado en algún momento esto de que desde la Amazona venga por semejante, digamos, incendio hasta aquí, digamos, girando así al sur del continente o es la primera vez? Bueno, ¿qué ha ocurrido? Nosotros tuvimos en 2019 un gran incendio que fue notorio, el Amazonas sufre incendios en su época más seca de junio-octubre, pero no todos llegan a nuestra zona. En esta oportunidad Bolivia y Paraguay también tienen zonas activas con más de 50.000 hectáreas perdidas, con alerta sanitaria en el vecino país de Bolivia y todo eso ha generado que no solamente sea una zona de Brasil la que está afectada, sino también países limítrofes más directos a nosotros en el norte del país. Sumado a que esto está ocurriendo en una época seca donde recién están iniciando las precipitaciones y sumado a que el viento norte comienza en esta época a ser protagonista por la llegada de la primavera, se dan todas las condiciones para que llegue hasta esta. Por suerte no tenemos varios días de estabilidad, tenemos este corte el miércoles, con lo cual, mañana va a ser un día complicado, no solamente en nuestra zona, sino también en la vecina provincia de Córdoba que tiene incendios propios, focos propios y el viento norte puede avivar y también porque tenemos cercano a nuestra zona frente a Villa Constitución y las que están también con problemas importantes con quemas locales. Entonces, el humo variado puede hacer que sea afectada la circulación principalmente en rutas del sur provincial. Muy atentos desde esta noche quienes vuelvan, quienes viajen, quienes mañana tomen actividad desde temprano y atentos a la alerta de tormentas a partir de mañana por la tarde que lo vamos a ir actualizando. Vanessa, muchísimas gracias. ¿Por dónde te seguimos para saber más? ¿En tus redes o en las páginas que tengas? Perfecto. Vane 1208 en Twitter y también tenemos en Instagram permanentemente a través de mi nombre, Vanessa Balchunas, para ir actualizando y vamos a compartir en las redes del noticiero para que estén al tanto en la región. Muchísimas gracias. Hasta un próximo encuentro. Hasta el próximo encuentro. Muchas gracias a todos. Gracias.